Música Mira, Victoria manejó una grúa por más de 20 años. Mira, Daisy, ese era miembro del Cuerpo de Seguridad de la Obra. ¿Eh? Este es un picapiedra. Es de los que se mete por la noche a robar en el reactor. Mira, la profesora de ruso de tu papá. Siempre fue muy estricta con la pronunciación. Muy estricta. Mira, ese es otro de los ingenieros formados en la URSS. Otro más. Mira, cada vez que lo veo me recuerda a tu padre. Mira, uno de los realizadores de Telenuclear, el canal de aquí, de la SEM. ¿Qué habrá hecho con todo lo que firmó? Mira, Natalia. Llegó de Moscú con la oleada de científicos soviéticos. El Soprano. El Soprano. Gracias por ver el video.